Más noticias amigos televidentes, atención, autoridades alertan sobre una inminente afectación en la hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair si no se ejecutan de inmediato obras de contención ante el proceso erosivo del río Coca. Gustavo Merino participa en un recorrido por esta planta y nos tiene un adelanto de este preocupante tema. Adelante, Gustavo. Gustavo Merino participa en un recorrido por esta planta. 500 mil dólares y una etapa de obras de contención a un plazo de un año y medio y que llegaría a costar más de 124 millones de dólares. Los detalles más adelante en el noticiero.